Hoy quiero mostrarte 12 comandos básicos del sistema operativo Linux que definitivamente te harán mucho más ágil desde la terminal. Así que quédate y aprende. Bienvenidos a Ciberseguridad Comprensible, como ya sabrán, yo soy Juan Michel. Y si quieres aprender sobre herramientas, redes, tutoriales y ciberseguridad en general, entonces por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para que seas avisado siempre que suba nuevo contenido. Constantemente vivo pensando... ...formas posibles en las que las personas se acerquen más al mundo de la ciberseguridad. Y me he dado cuenta que muchas personas que empiezan se sienten un poco intimidados por este asunto de la terminal. Y presentan cierta resistencia a utilizarla y a familiarizarse con esta. Y es que la idea de que todo debe hacerse desde la línea de comando de texto, sin una interfaz gráfica, sin botoncitos, recordando todos los comandos de memoria... De memoria. No es algo que llame mucho la atención realmente. Pero déjame decirte que una vez que le tomas confianza y te encariñas con ella, créeme, sentirás seguro de lo que las personas tienes. Así que en el día de hoy te dejaré 12 comandos básicos para que practiques y te familiarices con esto. ¡Empecemos! Muy bien, vamos a aprender los 12 comandos básicos. Y vamos a empezar con un comando muy básico y muy sencillo, que es para crear un directorio. ¿Cómo creamos un directorio en Linux? Pues simplemente usamos el comando mkdir, que significa make directory, seguido del nombre del directorio. En este caso voy a crear un directorio que se llama directorio1 y ya está creado nuestro directorio. El segundo comando, y por asunto de conveniencia, es el comando para limpiar la pantalla. Clear, que obviamente limpia la pantalla. Este comando sirve, por ejemplo, si tenemos ya demasiada salida en pantalla y se nos dificulta un poco, pues con este comando podemos limpiar la pantalla y seguir. El tercer comando sirve para moverse entre directorios, para cambiar de un directorio a otro. Al principio yo hice un directorio que se llamaba directorio1 y ahora yo quiero moverme a ese directorio, pues simplemente hago esto. CD y el nombre del directorio, como se llama directorio1. Un tips, siempre podemos completar una ruta utilizando la tecla de tabular. Por ejemplo, yo solamente puse D y le di a tabular y se completó. Es muy útil tener este tips en mente siempre, ya que facilita mucho más nuestro desenvolvimiento con la terminal. Change directory y el nombre del directorio, le doy y ya estoy dentro del nuevo directorio. El siguiente comando sirve para saber en qué parte del sistema de archivos de Linux nos encontramos. Ya que es posible que entre tanto cambio de directorio de un lugar hacia otro, es posible que nos extraviemos. Entonces, ¿cómo sabemos dónde estamos ubicados? Bueno, primero vamos a limpiar pantalla con el comando clear. Entonces, ¿cómo yo sé dónde estoy? Pues simplemente escribo print working directory. Es decir, imprímeme el directorio en el que estoy trabajando actualmente. Y él me dice que estoy en el root dentro del directorio1 y a su vez dentro del directorio2. Si lo vemos de derecha a izquierda, estamos dentro del directorio2, que a su vez está dentro del directorio1, que a su vez está enganchado del root. El próximo comando sirve para crear un archivo vacío. Y muchos de ustedes se preguntarán, pues, ¿para qué sirve crear un archivo vacío? Pues vamos a suponer que yo necesito una estructura de archivos, pero todavía no tengo la data que voy a colocar en ellos. Entonces, yo puedo crear mi estructura a base de archivos vacíos. El comando es touch. Touch y el nombre del archivo. Por ejemplo, archivo1.txt. Si quiero crear un segundo archivo, yo puedo decir archivo2.txt. Viene tips nuevamente. Yo puedo utilizar las flechas arriba y abajo para repetir comandos que ya he escrito. Es decir, Linux guarda un historial, comandos que vamos ejecutando. Y con la flecha arriba y abajo, yo puedo navegar entre ellos. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera crear un tercer archivo, en vez de escribir toda la línea nuevamente, simplemente yo lo doy hacia arriba y modifico una parte. Y este tip también nos ayuda a tener mejor desenvolvimiento en la terminal. El video solamente trataba sobre 12 comandos básicos, pero entre comando y comando también voy a ir dando algunos tips que nos ayudarán a eficientizar mucho mejor nuestro desenvolvimiento. ¿Cómo yo podría listar los elementos dentro de un directorio? Pues es tan sencillo como hacer ls de list o de listar en español, si lo quisiera. Si presionamos ls, como podemos ver, acá tenemos los tres archivos que he creado. Pero ls no solamente me muestra los archivos, también me muestra los directorios en caso de que hubiese alguno. Vamos a crear uno para prueba. El comando crear directorio, que ya lo he utilizado anteriormente. Directorio 4. Si ahora yo le doy al comando para listar, como podemos ver, él me muestra todos los elementos. Aquí tengo los archivos y aquí tengo lo que es un directorio. ¿Y qué pasaría si yo quisiera copiar un archivo de un directorio a otro? Acá tengo el archivo a copiar y el comando es cp, de copy, el nombre del archivo, seguido de la ruta destino donde yo quiero copiarla. Rute, directorio 1 y ejecuto. Si yo imprimo nuevamente, si yo listo los elementos dentro del directorio actual, puedo ver que aún sigo teniendo el archivo en este lugar. Pero si yo me voy hacia atrás, vale recalcar que el change directory sirve para moverme a cualquier directorio dentro del sistema de archivos. Simplemente tengo que especificar la ruta completa. Si yo digo, llévame al root, a directorio 1 y enséñame qué hay ahí, nos encontramos que también aquí tengo el archivo a copiar. Es decir, lo tengo tanto en el directorio 1 del root como en el directorio 4. Porque copiar es eso, es copiar un archivo, dejar el original en su sitio y copiarlo a una segunda ubicación. Pero si yo quisiera mover el archivo en lugar de copiarlo, es decir, como el cortar en Windows. Si yo quisiera quitarlo de un directorio y llevarlo a otro. Bueno, vamos al directorio 2 y si yo listo los elementos dentro, veo que tengo el archivo a copiar. En lugar de copiarlo, voy a moverlo. ¿Cómo? Con el comando mb, que significa move. Entonces yo le digo mb, comando de mover, nombre de archivo y ruta de destino. Si ahora yo me voy al directorio 2, si yo listo ahora, vemos que acá tengo el archivo a copiar. Y si listo dentro del directorio 4, vemos que está vacío, no hay nada. Porque lo acabo de cortar del directorio 4 y me lo he llevado al directorio 2. Muy bien, ahora si yo quisiera borrar un archivo, como yo podría borrar un archivo, eliminarlo. Pues yo podría utilizar el comando rm, que significa remove, seguido del nombre del archivo que quiero borrar. En este caso voy a borrar el archivo 1. Si listo los elementos dentro de este directorio, vemos que ya no tengo el archivo 1. Pero y si yo quisiera borrar todos los elementos de un directorio o borrar un directorio completo. Digamos que yo quiero borrar todo el directorio 2. Remove, directorio 2. Y ahora va a pasar algo muy interesante. Y es que me dice que no puede borrarlo porque es un directorio. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa aquí? Pues que el comando remove no puede borrar un directorio completo porque ese directorio dentro tiene varios elementos. Que a su vez pueden ser archivos y directorios. Entonces, yo necesito agregarle algo a este comando. Yo necesito agregarle la opción "-r". Lo que lo hace recursivo. Significa que va a borrar el directorio y todo lo que tenga dentro. Si ejecuto, ahora sí pasa sin ningún tipo de problemas. Si yo listo los elementos, podemos darnos cuenta que ya no tengo el directorio 2 ni nada de lo que había dentro de él. El siguiente comando es muy útil y sirve para encontrar elementos dentro de todo el sistema de archivos de Linux. El comando se llama find, seguido del nombre del archivo que queremos buscar. En este caso, se llama archivoperdido.txt. Y luego yo le especifico la ruta o el directorio donde yo supongo que se encuentra el archivo. En este caso, vamos a ver aquí. Este si ejecuto. Dice que aquí está realmente el archivo. Si yo me muevo allá, yo digo cd barra opt y listos los elementos que están dentro de ese directorio para saber si realmente está ahí. Me encuentro que realmente ahí se encuentra. Ahí lo tenemos, archivoperdido.txt. Y quizás muchos digan, ok, pero ¿cuál es el sentido de yo tener un comando que sirve para buscar si tengo que especificarle la ruta? Bien, si no tengo ni remota idea de dónde se encuentra el archivo, yo podría ejecutar el comando find simplemente con una barra. Y simplemente ejecuto y empezaría a buscar en todo el sistema de archivos. Esto tomaría muchísimo tiempo. Entonces, por eso yo trato de tener una noción de dónde se puede encontrar dicho archivo. Celo, limpiar pantalla. Antes de limpiar pantalla, tips. Por ejemplo, si tenemos un proceso corriendo, en este caso el de encontrar archivo. Y yo quiero cancelar ese proceso dentro de la terminal. Simplemente tengo que hacer control C y el proceso se detiene. Muy bien, vamos nuevamente a limpiar. Creo que ese es el comando que más se le va a quedar a todos. Es el de limpiar porque lo hago demasiado. El siguiente comando es súper interesante. Nos puede sacar de más de un apuro. Ya que se puede dar el caso de que necesitemos el manual de un comando o de una herramienta. Ya que todas las herramientas, la mayoría de las herramientas que se pueden utilizar desde la terminal, tienen un manual en la misma terminal. ¿Cómo yo puedo invocar ese manual? Simplemente el comando man seguido del nombre de lo que sea que yo quiero el manual. Supongamos que yo quiero el manual del comando para listar elementos de un director. Entonces yo pongo man, ls y ejecuto. Y voilà, tengo el manual con el nombre de la herramienta, la sinopsis de cómo se puede utilizar, la descripción, etcétera, etcétera, etcétera. El manual de nmap, un ejemplo. Man, nmap. Tengo el manual de nmap. El comando para limpiar pantalla, por ejemplo. Man, clear. También tiene su manual. Es decir, que este comando de manual nos puede ayudar a profundizar en cómo podemos utilizar un comando o el otro. Este video solamente son 12 comandos básicos, pero queda de ustedes profundizar en los comandos, aprender a utilizarlos y familiarizarse con ellos. Y el último comando que quiero compartir con ustedes es history. Este comando nos muestra todos los comandos que hemos ejecutado anteriormente. Limpiamos pantalla. ¿Recuerdan que les dije que podían con la flechita arriba y abajo moverse? Bien, pues esta flechita lo que hace es que navega dentro del historial de los comandos. Limpiamos pantalla nuevamente y esos fueron los 12 comandos básicos para que aprendamos a tener cierta movilidad y cierta destreza dentro de la terminal. Y este fue el video de la semana. Espero haberte dejado conocimiento. Espero que te sientas ya más en confianza con la terminal. Recuerda, no solamente es ver mi video. Tienes que practicar en tu casa. Practicar, practicar y practicar. Así que regla de tres. Suscríbete. Comparte. Comenta. Yo soy Juan Miquel y esto fue Ciberseguridad Comprensible. Apagala.